Quiero cantarles un canto de amor Un canto que llega a todo corazón Porque no intentamos vivir en un mundo mejor A todos hay que saber respetar Aunque no siempre pensemos igual Podemos hablar, discutir, pero nunca pelear Quiero la paz para mi país Este mundo ideal Vamos a construirlo ya Vamos todos a luchar Por la paz Quiero la paz Para mi país Y lo vamos a lograr Sin odios tampoco egoísmo Vamos todos a luchar Por la paz No a la violencia vamos a pedir Construir el mañana más que destruir Las guerras, las armas, ¿a dónde nos van a llevar? A todos hay que saber respetar Aunque no siempre pensemos igual Aunque no siempre pensemos igual Podemos hablar, discutir, pero nunca pelear Quiero la paz Quiero la paz Para mi país Este mundo ideal Vamos a construirlo ya Vamos todos a luchar Por la paz Quiero la paz Quiero la paz Quiero la paz Para mi país Para mi país Este mundo ideal Quiero la paz Quiero la paz Quiero la paz Quiero la paz